Toluca de Lerdo, México, 19 de noviembre de 2021. Número de oficio 2A60-017-2021. Diputada Ingrid Krasopani Shemelensky Castro, Presidente de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de México, presente. Con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas de la entidad, bajo las premisas de la planeación estratégica, el manejo eficiente, honesto y ordenado de los recursos, así como su implementación inteligente, el gobierno que encabezo orientará el marco jurídico-administrativo, financiero y fiscal de la entidad a satisfacer las necesidades más apremiantes de los mexiquenses, con un marcado enfoque social. Por lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 77, fracciones quinta, décima novena y vigésima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito entregar a esta honorable soberanía, a través de su amable conducto, los instrumentos jurídicos siguientes. Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2022. Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2022. Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2022. Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Código Administrativo del Estado de México, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como la autorización para refinanciar y o reestructurar el crédito FONREC, de reestructura, de obtención de financiamiento garantizado de certificados bursátiles de IFREM, de obtención de financiamiento garantizado por recursos FAFEP, la autorización para ampliar el plazo de la concesión, así como reestructurar la línea de crédito contingente de las plantas tratadoras de aguas residuales Toluca Norte y Toluca Oriente, para la suscripción de convenios de reestructura por concepto de deudos con el ICEMIM. Iniciativa de Decreto de Autorización del Programa de Financiamiento FAIS Municipal. Iniciativa de Decreto de Autorización a los 125 municipios del Estado de México a contratar créditos para ejercer durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, con cargo a recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM. Sin otro particular, hago propicia a la ocasión para enviarle un cordial saludo. Gracias, diputada.